¡Hola buenas! Bienvenidos al último capítulo de esta temporada de por qué los escudos son así. ¡Comenzamos! Como todos los equipos de fútbol ha tenido una evolución a lo largo de su historia. Fundado en el 1928 tiene una corona real que ya sabes el porqué si has visto en capítulos anteriores que lo vamos a dejar por aquí arriba. Dentro del escudo aparecen las cinco llamas y los castillos en referencia al escudo de la ciudad. Y dicho esto hay dos teorías. Una de ellas es que se produjo un incendio en la ciudad en el 1561 y la otra no se sabe. Si lo sabes ponlo en la cajita de comentarios y participa. Después las franjas verticales blancas y violetas vienen porque la equipación es del mismo color. En el medio las siglas del club y en el año 1962 es cuando le añaden la cruz laureada de San Fernando, que está alrededor del escudo así, ¿sabes? Y espérate que esa cruz fue entregada por Franco en 1939 a la ciudad de Valladolid. Y supongo que ya sabéis por qué. Como curiosidad, curiosidad random, en una encuesta final de Twitter salió victorioso como el mejor escudo del fútbol español. Para descubrir el origen del actual escudo del conjunto armero tenemos que trasladarnos hasta el año 1940, año en el que tras la fusión del Deportivo Gallo con la Unión Deportiva Eibarresa daría paso la fundación de la actual Sociedad Deportiva Eibar. El nombre actual y los colores actuales del club vendrían a través del último equipo que hemos nombrado. En la parte lateral izquierda del escudo de la Sociedad Deportiva Eibar tenemos esa especie de X roja que representa la cruz de San Andrés y es que ya lo hemos comentado en otros escudos como por ejemplo en el del Athletic Club de Bilbao, esto se basa en la forma en la que sacrificaron a este santo, a San Andrés. En la parte superior del escudo tenemos una especie de balón que representa, pues evidentemente que es un club de fútbol. Como curiosidad hay que decir que los colores del escudo, el rojo y el azul, no tienen nada que ver con los de la equipación, esa equipación azulgrana. Y es que el club en sus inicios, exactamente en sus tres primeros años, vestía de rojo y blanco en honor al Athletic Club de Bilbao. Pero en 1943 el club viste propiedades azulgrana porque la Federación Guipuzcuana entregaría a este club, a la Sociedad Deportiva Eibar, equipaciones del FC Barcelona para que la siguiente temporada este equipo cambiara de equipación, renovara. Lo que el equipo hizo fue quitar el escudo de FC Barcelona y poner en la Sociedad Deportiva Eibar. Desde este momento la equipación del conjunto armero ya sería de este color, pero no tiene nada que ver con el escudo que como ya hemos dicho antes vendría por esa fusión y exactamente por la Unión Deportiva Eibarresa, uno de los clubes de su origen. Sevilla tiene un color especial y aún más su escudo, ya que desde 1921 apenas ha tenido variaciones. Su diseñador, Pablo Rodriguez, optó por darle una forma de escudo suizo, introduciendo los colores del club y de la ciudad en las franjas. En el interior, en el lado izquierdo, aparecen San Isidoro, San Fernando y San Leandro, patronos de Sevilla. A su derecha las siglas del club, que en esencia eran del escudo anterior al 1921 y ya en el medio un balón de fútbol antiguo. En el escudo de conjunto Che del Valencia Club de Fútbol tenemos que quedarnos con dos grandes detalles, uno en la parte superior y otro en la inferior. Nos quedamos primero con la de arriba, ese murciélago, ese animal que mucha gente no entiende por qué está aquí, pero que ya está en otro escudo del que hemos hablado. Bueno, pues este animal es emblema de la ciudad de Valencia y es que según cuentan las leyendas, antes de entrar el rey Jaime primero en Valencia para conquistarla, acampó junto al cauce del río Turia junto a sus tropas. A mitad de la noche pudieron darse cuenta que revoloteaba un extraño animal por la zona y los despertó. Este animal era el murciélago. Bueno, pues gracias a que los despertó, estos se dieron cuenta que estaban a punto de ser atacados por las tropas musulmanas, que en aquella época eran las que mandaban, las que dominaban en las tierras valencianas. Bueno, pues gracias a esto pudieron evitar este ataque y tiempo después pudieron conquistar Valencia. El rey Jaime primero, también llamado valenciano Chaume I, decidió cubrir en honores y poner al murciélago como emblema de la comunidad valenciana en aquella época del Reino de Valencia y digamos que desde aquel momento el murciélago ha sido el emblema de toda la ciudad y de toda la comunidad valenciana, como digo. En la parte inferior tenemos esas franjas amarillas y rojas que dan origen en la Real Señera de Valencia, la bandera de la Comunidad Valenciana, que es como así se llama. Y es que esta es basada en la corona de Aragón, coronada por esa franja azul que representa a la realeza. En la parte del medio del escudo tenemos como detalle, una vez más, ese balón de cuero antiguo que está en tantos y tantos equipos. En la franja azul tenemos el nombre del equipo, Valencia Club de Fútbol, que como anécdota hay que decir que Valencia en latín significaba valentía. El equipo de nuestro querido humorista Miquel Serrano. Ojalá allí contigo. Eso sí, trate a las birras porque... porque si no, ¿sabes? El Villarreal toma la forma del escudo y la corona de la ciudad. Además, obviamente, de los colores. Estos tres colores que forman parte de la bandera de la Comunidad Valenciana. En el interior aparecen las siglas del club, como ya hiciera el protoclub CA Foguetecaz. Supongo que es algo así. El nombre se las trae. Como el Sevilla, apenas ha sufrido variaciones en su escudo desde 1966. Además, quizá en un futuro no muy lejano, podamos contar la historia del club desde dentro. Esperamos que os haya gustado el cuarto capítulo. Y si es así, no le des like, no compartas, porque compartir no es vivir y no te suscribas. ¡Chao, chao! Seguiden. Subtitling. Seguiden. Gracias por ver el video.